El Porto se está enfrentando al Barca en la fase de grupos de la Champions League y el duelo contra los portugueses es la ocasión para que los azulgranas se reencuentren con Pepe veterano central que fue protagonista de muchas polémicas en los clásicos cuando defendía la camiseta del Real Madrid parece ser que el recibimiento hacia el portugués no ha sido muy bueno ya que en su llegada a Barcelona ha sido recibido por la hinchada local con una tremenda pitada incluso en el encuentro cada vez que toca la pelota la hinchada culé termina pitándole recordándole así su paso por el Real Madrid y es que el FC Barcelona no olvida las polémicas del defensor portugués cuando se enfrentó con la camiseta del Real Madrid una de las más recordadas fue la expulsión con Roja directa por una entrada muy dura contra Dani Alves que desde Madrid se encargaron de minimizar pero las imágenes dejaron pruebas claras de la infracción del internacional portugués hoy Pepe sin duda alguna ha sido insultado y pitado por la hinchada culé recordándole todas estas polémicas gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video